Buenas tardes chavos, ahí en sus casitas una emisión más de su programa Sujetos Sin Reservas Y hoy tenemos el programa Singalana, tenemos a un cantautor, a una persona que hace esto la verdad de corazón Se ha presentado en los mejores lugares de México y pues viene a regalarnos, a enseñarnos lo que él hace Y pues bueno, aquí estamos ahora sí que refrescándonos en esta mañanita, ¿cómo estás Maqui? Hola, buenos días a todos ahí en casita con una emisión más de su programa Sujetos Sin Reservas Pues ya como nos dijo Javier, estamos con un cantautor, él es Anthony Hernández Anthony, bienvenido Muchas gracias y gracias por invitarme y gracias por la invitación Oye, ¿cómo fue que ingresaste a esto de la música? Cuéntame Pues fíjate que desde los 13 años tengo tocando la guitarra y de hecho tuve un lapso de 10 años en Estados Unidos Y como que me desconecté de la música y tiene como 5 años que estoy duro con la música Y hace 2 años empecé a hacer mis presentaciones aquí en Cuernavaca, en México, en Puerto Vallarta Que ahorita ya sigue nuestra próxima, ¿no? La de Puerto Vallarta Nuestra próxima, el 16 de junio, nos vamos a presentar allá Y este, pues ahí, pegando piedra, ¿no? Picando piedra, sí Claro, oye Anthony, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no nos regalas una de tus rolas? Para comenzar y para ver qué onda, ¿no? Sí, con todo gusto Sale Esta canción es No le digas Es algo que viene en el disco La Habitación de mi Alma, a ver si les gusta No, no le digas No, 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 no le digas No, buenas noches amiga Qué bueno que estás en casa Porque quisiera contarte Lo que me pasa Y es que hay noches Que no puedo dormir Que quisiera ir a buscarla Para no sufrir Y es que me desespero Quisiera mirarla, besarla, abrazarla O acariciarla Aconsejame tú Lo que debo hacer Para olvidar A esa mujer Y no le digas Y no le digas Que la estoy amando No le digas Que la extraño tanto Y no le digas Que me la paso llorando Y no le digas Y no le digas Que yo estoy sufriendo Ni le digas Que me estoy muriendo Por morder sus labios Y hacerle el amor Y es que me desespero Quisiera mirarla, besarla O acariciarla Y aconsejame tú Lo que debo hacer Para olvidar A esa mujer Y no le digas Que la estoy amando No le digas Que la extraño tanto No le digas Que me la paso llorando No le digas Que yo estoy sufriendo Ni le digas Que me estoy muriendo Por morder sus labios Y hacerle el amor Y es que me desespero Quisiera mirarla Y besarla Otra vez No, no, no No le digas Nada De lo que te comenté No De lo que te comenté No, no, no ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde te has presentado Padrino? Pues me he presentado en México, en varias partes ahí de México, como en Cuernavaca también, me he presentado en Trovadores, en el Jardín Borda, en varias partes, ahorita vamos a hacer una presentación el 16 de julio en Puerto Vallarta, en un lugar que se llama El Piano Bar, bueno, estaremos por allá dando un concierto ahorita, que pues estamos picando piedra con todo, en todos los lugares. Oye, ¿hay alguien a quien le dediques tus canciones? Bueno, siempre hay una protagonista para una canción, pero a veces no es necesario estar dolido, no es necesario estar enamorado para poder escribir una canción, el don ya, gracias a Dios, pues lo tenemos, y entonces, pues puede salir y surgir cualquier canción en cualquier momento. Se las dedicas a la vida. Sí, ya está. Ok, mira, aquí nos comentan. ¿Quién es una? No, gracias, así está bien, es mi camarada, pero no le hago el barro. Bueno, mira, te has presentado, dices que, perdón, en Puerto Vallarta viene ahorita una presentación. Una presentación del 16 de junio, nos presentamos ahí en Piano Bar. Sí. Y este, bueno, estaremos. Comentando contigo, ¿los boletos ya se acabaron? Ajá, sí, ya están todos vendidos y, este, seguimos, te digo, vamos ahorita, nos vamos como por el 12 o el, para disfrutar un poquito de la playita por allá, ¿no? Sí. Un poco, un rato. Así es. Ok, mira, ¿qué te parece si vamos con otra de tus rolas? Sí, sí. A ver qué onda, ¿no? Sale. Esta canción es, es el título del disco, La Habitación de mi Alba. Es una canción de amor. No sé ni a qué horas fue, te robaste las llaves de mi habitación, te veniste a vivir y entraste por la puerta de mi corazón. Pero ni siquiera, te dice, permiso, y ahora muy tranquila, tú descansas, en mi habitación. Todo fue cambiando, poco a poco, desde que llegaste tú. Y mi habitación, tan oscura, la alumbraste con tu luz. Y rociaste tu perfume en todo mi ser. Y tus besos los clavaste en toda mi piel. Yo que había jurado, jamás, volverme a enamorar y tú cambiaste. Mujer, mujer, mi forma de pensar y duérmete tranquila en la habitación de mi alma. Pero ni siquiera, te dice, permiso. Y ahora muy tranquila, tú descansas, en mi habitación. Yo que había jurado, jamás, volverme a enamorar y tú cambiaste. Mujer, mujer, mi forma de pensar y duérmete tranquila en la habitación de mi alma. De mi alma. No, 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 no. Ya está. No, pues, qué chido, carnal. Vale, mira, ¿dónde te puede la gente seguir? Aquí tenemos, mira, en Facebook. Y esto para que nos crean, porque luego dicen, no, no es cierto, nada más tiene el iPad y no es cierto. No, pero sí, mira, ¿dónde te pueden seguir para descargar tus rolas? Son muy fáciles de descargar. Para ver tus videos y todo eso. ¿Qué onda? Para que des tu Facebook, teléfonos y eso. Bueno, mi Facebook es, bueno, mucha gente me busca como Anthony Hernández con H, es Anthony con doble N, es Anthony con doble N, Hernández. Ahí tenemos nuestra página de Facebook y nuestra página de Fanpage, donde pueden descargar nuestra música gratuitamente. Y, bueno, muchas personas me dicen, es que no ha subido más canciones, es que estamos en la grabación del disco apenas, que mucha gente piensa que es muy fácil grabar un disco, pero sí se toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, para toda la gente que todavía lo está esperando, pues vamos ahí subiendo ahí unas pocas canciones, ¿no? Porque pues ahora sí que no, que no, este, que tratamos de usar también un poquito de la mercadotecnia, ¿no? Para esto, ¿no? ¿Nos cuentas que estabas estudiando música? Sí, bueno, estoy estudiando ahorita en el SEMA, en Cuernavaca. Estamos estudiando canto y todo eso, que se viene con nuestra persona, bueno, que tenemos que prepararnos un poquito más, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Con la vida. Oye, y el apoyo de los amigos, si lo recibiste, te decían, eh, estás loco. No, fíjate que al principio cuando tomas esto así, como que, hay veces lo tomas como, yo lo tomé en una manera al principio como un hobby, ¿no? Y ahorita así lo tomo como un trabajo, como mi vocación. La verdad, la música, siempre lo he dicho, que la música es, para mí es como que el aire que respiro. Hay veces que no toco un instrumento, mi guitarra o no escribo, siento que no vivo, la verdad. Más, a esa parte que siempre estás acostumbrado a hacer, cantar y todo, y te vas acostumbrando. Es como cuando te enamoras de una persona, es lo mismo. Claro, o sea, dejas tu trabajo, porque estabas trabajando. Sí, dejo. Comentas, ¿no? Dejas, haces, el trabajo te absorbe, haces a un lado la música, y de repente decides dejar tu trabajo y dedicarte a esto. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Qué, o sea, qué onda, no? No te dijo, no manches, o sea, ponte al tiro, ¿no? Fíjate que al principio, pues sí, es como todo, ¿no? Vas a morir de hambre, güey, porque es lo que dicen, ¿no? O sea, el que es músico se muere de hambre, ¿no? Sí, fíjate que a veces, pues mi madre querida, que a veces sí, como dice, no, pues es que, ¿cómo deja su trabajo y la música? Pero es que la música es muy celosa, ¿no? La música tienes que estar ahí con ella cada instante. Claro que sí. Oye, Anthony, bueno, ¿qué te parece, Padrino, si nos reventamos otra rola? Ah, ya no, ah, discúlpame, ya aquí la estoy, estoy metiendo las cuatro patas, ¿no? Pero bueno, gracias por acompañarnos, Antonio. Sí, gracias a ustedes por la invitación y gracias a la que casi no habló, ahorita. Maki. Ok, sí, claro, y queremos agradecer aquí un saludo a Ingrid, Enid, Herrera, Caspeta, Agustín, Sevilla. Nos acaban de mandar en el Face, nos acaban de mandar una solicitud de amistad. Así que métanse a nuestro Face, sujetos sin reservas, ahí los atenderemos, dennos sugerencias. Y pues nos vemos el próximo miércoles de cinco y media a seis, su programa Sujetos Sin Reservas.